Los pacientes con artritis reumatoide tienen definitivamente mayor riesgo de infecciones, fundamentalmente bacterianas, pero también con otro tipo de género como micobacterias y también virus, y los factores son propios de la misma enfermedad porque hay alteraciones en el sistema inmunológico, pero también otros factores como algunas comorbilidades o enfermedades concomitantes, como por ejemplo diabetes, enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, pero también el mismo estado de la enfermedad que puede condicionar que el paciente tenga menos movilidad, menos capacidad funcional, y esto va a producir diversos tipos de alteraciones. Por lo tanto, el riesgo de infecciones definitivamente es mucho mayor que puede ser hasta inclusive un 200%, comparado con personas que no tienen esta enfermedad. El problema en la artritis reumatoide fundamentalmente son las infecciones serias y dentro de ellas la neumonía es la causa más frecuente de infecciones serias que conllevan a hospitalización, aplicación de medicamentos endovenosos, y esto ocurre aproximadamente en el 5% de pacientes. Si lo comparamos con personas que no tienen artritis reumatoide, este riesgo es el doble. Otra infección seria importante es la celulitis, que es la infección de partes blandas, o sea, infección de piel y celular subcutáneo, y este riesgo es tres veces más que una persona que no tiene artritis reumatoide, pero la frecuencia es baja, menos del 1%. Las infecciones del tracto urinario alto, la llamada piel y nefritis, de la misma manera, menos del 1%, y un punto importante es la infección de las articulaciones, o sea, lo que se llama la artritis séptica. El riesgo de artritis séptica en pacientes con artritis reumatoide es 21 veces más que una persona que no tiene artritis reumatoide. A pesar de que es una infección poco frecuente, menos de 0.5%, este riesgo es importante por la condición de la enfermedad. ¡Gracias!